¿Qué tal mi gente? Bueno, está teniendo consecuencias las filtraciones de Jaime del Burgo sobre esa supuesta infidelidad de la reina Leticia con el rey Felipe VI, tanto en cuanto incluso hacen desaparecer algunas que otras fotografías del marco institucional. Vamos a ver exactamente a qué se refiere este artículo y vamos a comentarlo. Casa Real hace desaparecer la foto de Felipe VI y Leticia juntos. Mi gente, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, que estáis dando like y campanita para que os lleguen los avisos, tanto de los vídeos como los directos. Hoy sí que sí, hoy hago un directito, ¿vale? Así que a ver si nos vemos. Bueno, la reina Leticia pasa a un segundo plano en el discurso de Navidad del rey Felipe VI. Bueno, es verdad que la mencionó, la mencionó y entendimos que van a seguir unidos, pero eso no significa que estén bien. El hecho de que haya dejado claro que siguen juntos no significa que estén pasando por una crisis, ¿vale? Bueno, como ocurre cada año, el pasado 24 de diciembre por la noche se emitió el tradicional discurso de Navidad del rey de España, un mensaje que se emitió a través de la mayoría de canales de televisión y que desde 2014, cuando asumió el papel de rey, protagoniza Felipe VI. Al margen de lo que se dijo, que suele aportar bastante poco a los verdaderos problemas que existen y afectan a la sociedad española, bueno, ya lo he dicho, redunda en lo de siempre, ¿no? En fin, los verdaderos problemas que existen y afectan a la sociedad española. Como decía, hubo un detalle que llamó la atención. Uno que se encontraba en el decorado de salón de audiencia del Palacio de la Sarsuela, donde se graba dicho discurso. Y ya que se estaban quejando de que no se actualiza, pues bueno, hubo algún cambio, ¿no? Hubo algún cambio con respecto a otros años. Parece ser Leonor Tomás protagonismo en el decorado del discurso del rey Felipe VI. Como es habitual a la derecha del monarca y a la izquierda de la imagen, hay un marco con una foto significativa del momento histórico en el que estamos. Por ejemplo, en 2020, las personas de la foto aparecían con mascarilla. Pero al margen de cómo fuera la foto desde 2014, todos tenían un denominador común, la reina Leticia, como protagonista junto al rey Felipe VI. Este año, sin embargo, las cosas han cambiado. Es cierto que en la foto aparecía Leticia, pero en un segundo plano, la protagonista en esta ocasión era la princesa Leonor, en el día de la jura de bandera de la Constitución. Ya lo comenté yo en su momento, cuando reaccionamos al discurso del rey en directo y dije que, bueno, evidentemente era la foto del año, ¿no? Era, digamos, incluso una foto para desenmascarar o para, digamos, desviar un poco la atención del tema de Jaime del Burgo y decir, bueno, esta es la foto del año, realmente es la foto del año, ¿no? La reina Leticia ha sido apartada para dar protagonismo a la futura reina, una prueba clara de que Leticia ha dejado de ser importante en la Casa Real, mientras quieren proyectar ya a Leonor como la próxima jefa de Estado. Bueno, el segundo discurso menos visto desde que Felipe es el rey de España. Sinceramente me esperaba, en cuanto a datos de audiencia, que fuera lo más visto, tanto en cuanto este año teníamos el morbo ese de Jaime del Burgo, a ver si iba a decir algo, tema de anistía, es decir, es que se unían todos los componentes para que este año fuera el más visto, sinceramente, la verdad. Un discurso que, por cierto, duró 13 minutos y que tuvo menos audiencia que nunca, según datos oficiales de Barlovento Comunicación, lo siguieron 6.044.000 espectadores, lo que se traduce en que la audiencia bajó un 10% de share de cuota de pantalla respecto al año pasado, con 673.000 espectadores menos frente al televisor. Fue el segundo menos visto de la historia, así mismo los lugares donde se siguió en menor medida fueron en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, es verdad que yo a esa hora subí también un vídeo y me imagino que ahí perdieron audiencia, ¿no? Bueno, cabe decir que el más bajo de los últimos nueve años fue el de 2016, con 5,8 millones de espectadores de media. En el otro lado, el más visto fue el del año 2020, con 10,4 millones de televidentes. Escuchando al monarca, a continuación puede ver una relación de las audiencias del discurso desde que Felipe es el rey de España. Bueno, pues vamos a verla porque está bastante interesante, ¿no? Bueno, estas audiencias, quiero dejar claro que estas audiencias son como un poco excepcionales, ¿no? No veáis estos datos de audiencia, bueno, los que sabéis me seguís y vemos los datos de audiencia de Tardear, de Sálvame, de no sé cuánto. Como entenderéis, un 20, un 30% de audiencia es brutal, ¿no? Estamos hablando de que estos son como la final de Eurovisión, la final de un partido de Champions, son cosas excepcionales. Siempre digo lo mismo, pero es que es así, son cosas excepcionales, ¿no? La final de un programa de televisión muy importante, que ya de por sí tiene buenas audiencias, pues puede llegar a un 35, cosas así, ya es una bestialidad. Aquí estamos hablando de que sabemos que tal hora, tal día, va a dar el discurso el rey, bueno, y es muy sonado y suelen pinchar, ¿no? Estamos hablando de que oscila entre el 60 al 70%, ¿no? 73%, 8 millones el primer año, 2014, más de 8 millones. Si os fijáis al siguiente, pues baja un poco al 65 y baja un millón y pico de espectadores, 6.600.000. Luego 5, 8, casi 8, 7,5, 10,4 en el año 2020, brutal. O sea, 10.470.000 espectadores en el año 2020. O sea, el 70%, 70,3% de cuota de pantalla. Y curioso, ¿no? Que si os fijáis en el año 2014, tenían más cuota de pantalla, pero menos espectadores. Habría menos gente viendo la televisión, evidentemente. Y si os fijáis, pues bueno, muy parecido a los dos años anteriores en cuanto a cuota de pantalla, pero 6 millones de personas delante de la televisión. Yo creo que la gente ya, la televisión la tiene también un poco soleta. Hay gente que escucha la radio. Hay gente que, me refiero por ejemplo para las uvas. Y hay gente incluso que ve a Ibai. Hay muchas veces que hacen cosas por Twitch y tal, que son incluso más divertidas que ver al rey, ¿no? Bueno, sinceramente, el hecho de que hayan cambiado la foto para mí tampoco es de extrañar. Es decir, al final, la foto del año era la jura de bandera de constitución de la princesa Leonor. Se le tiene que ir dando su hueco. Independientemente de lo que ha sucedido con Jaime del Burgo y esas filtraciones de Jaime Peñafiel en su libro, con el consentimiento del propio Jaime del Burgo. Pero yo creo que de todas maneras, aunque no hubiera sucedido esto, hubieran puesto esa foto. Es la nueva... O va a ser la nueva jefa del Estado en el futuro. La nueva reina cuando o abdique o ya no esté con nosotros el rey Felipe. Y evidentemente se le tiene que ir dando su hueco, ¿no? Y a partir de ahora vamos a ver más protagonismo en la princesa Leonor, tanto en cuanto ya es adulta y ya digamos que tiene que ir tomando, pues bueno, seguramente ciertos discursos, va a ser más actos oficiales y estoy seguro que va a ir al menos entrando poquito a poco, tanto en cuanto vaya pudiendo, tanto con los estudios como en el ejército y tal, ¿vale? Mientras que vaya todo pudiéndolo hacer, yo creo que la vamos a ir viendo. No va a opacar a su padre, evidentemente, porque es el actual rey de España, pero sí que se le va a ir viendo y vamos a ir viendo pincelada de lo que va a ser la princesa Leonor en un futuro como reina, ¿no? Y evidentemente, pues sí, eso sí, Leticia va a ser opacada por su hija, por supuesto, ya lo es, de hecho, ¿no? Para mí, al menos, creo que ya lo es desde hace tiempo. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.